Jesús es el esposo y la humanidad es la esposa. Y dice Jesús, ¿cómo puede ayunar ahorita la esposa cuando tiene al novio? Cuando el novio se ha quitado, entonces sí ayunará. Este es el mensaje que hoy nos regala nuestro Señor y nos invita a descubrir, como dice el mismo San Juan Crisóstomo en suplemento de la homilía sexta sobre la oración y dice él así, el sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios porque equivale a una íntima unión con Él. Y así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz que es Jesucristo. Jesús es el esposo, es el que viene a iluminar a la humanidad y es el que nos viene a traer ese recuerdo que Dios le dijo a Adán y a Eva, estaré con ustedes siempre. ¿Y cómo va a estar? Como esposo. Por eso cuando desde el inicio de la creación dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos una persona semejante a él. ¿Y qué es lo que hace nuestro Dios? Nuestro gran Dios en su grande sabiduría nos va a regalar una cosa muy hermosa que se va a presentar como novio, como esposo. Por eso una cosa importante que nos debe a nosotros de llenar de alegría y de gozo es que la encarnación, la unión hipostática de la naturaleza humana y divina en la misma persona de Jesús, del Hijo de Dios, es motivo de alegría. Y es aquí donde viene la alegría y nos lo dice el mismo Juan Crisóstomo en su humilidad sexta. El diálogo amoroso que tiene Dios con la humanidad es de corazón a corazón, como lo dirá Teresa de Jesús, y ese corazón se llenará de Dios y estará en la presencia de Dios porque Dios lo purificará de todas sus inmundicias y idolatrías y le regresará una vez más el amor que desde el momento de la creación le regaló para que recuperara en Cristo su nueva imagen que había perdido por la desobediencia. Y Cristo nos regala al inicio de su misión, nos dice que inició su misión en las bodas de Caná, capítulo segundo de San Juan, y que es lo que nos da una oportunidad nueva para poder nosotros agradecerle al Padre esta grande bendición y esta grande unificación. Es tiempo de celebrar la presencia del amor eterno de Dios, por eso Cristo nos regala en San Juan esa invitación. Yo soy el esposo de la humanidad y voy a prever por ustedes ese nuevo vino. En bodas de Caná, Cristo transforma el agua en vino para celebrar y dice, yo soy ese nuevo vino de las bodas de Caná que viene a alegrar el alma, el corazón, el ser interior y exterior. Ver a promover un ambiente comunitario en la diversidad de dones y talentos que todos tienen para formar una nueva comunidad, una iglesia mística que dé la vida por Dios y en Dios se mueva y exista al ejemplo del Hijo de Dios y en María tengan también la fortaleza de la protección de esa madre incondicional. Que nos regala el mismo Cristo algo todavía mucho más hermoso, que nos hace a nosotros ponernos de corazón a corazón con Él, porque mi corazón se alegra de que mi novio esté presente para mí para mí a través de los sacramentos en la naturaleza, en mis relaciones amorosas con los demás, cuando dos o más se reúnen en su nombre y cada mañana en mi oración diaria dice Teresa de Jesús, el esposo está conmigo y yo estoy con mi esposo. Y dice el cantar de los cantares, te llevaré al desierto y te hablaré del corazón a corazón y desde el fondo del corazón te volveré a renovar el alma, mi relación, mi intimidad y te volveré a decir que tú eres el amor de mi vida. Tú eres la persona de mis complacencias, tú eres el ser incondicional que yo amo y que necesito que tú entiendas que tú eres para mí y yo soy para ti y te llevaré al desierto. Por eso Jesús se va al desierto a contemplar esa grande misión que el Padre le regala y en el mismo proceso descubre que Él es el esposo. Por eso al final de su misión, también en el capítulo 13, nos va a recordar el mismo San Juan que Cristo celebra la última celebración con sus discípulos que es su esposa. Los discípulos que serán sus siervos, sus representantes en la tierra, nos va a regalar en la última cena que el vino lo transforma en su sangre, el pan en su cuerpo y nos dice el esposo quiere quedarse para siempre para que te alimentes de Él. Por eso una cosa hermosísima que nosotros debemos llenarnos es cuando se bendiza o cuando se bendice el momento de aquella celebración, Cristo mismo nos regala la invitación y nos dice yo quiero bendecirlos y como Jesús bendijo a los discípulos lavándole los pies a su esposa. Y en la última cena nos deja ese mandamiento. Si ustedes quieren estar feliz con su esposa, lávense el alma continuamente. ¿Para qué? Para que amen como Cristo amó al Padre, dando la vida y ofreciendo su vida por la salvación de las almas. Un alma llamada a la unión con el Dios trino. Nos recuerda el mismo Jesús en la última cena. Tú estás llamado y yo estoy llamado a vivir en esa experiencia dinámica y sobre todo personal, como lo dirá el mismo Jesús en esa vivencia profunda que nos va a regalar en el pasaje de hoy. No puede el hombre ayunar cuando el esposo está. Llegarán tiempos nuevos donde entonces sí ayunará. Y nos dice este pasaje no trata tanto las normas del ayuno, sino sobre todo el reconocer que Cristo es, es el novio. En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con su pueblo. El pacto más que un acuerdo mutuo fue un compromiso conyugal entre Dios y su pueblo que culminó con el amoroso don de sí mismo de Jesús en la cruz. Por eso nos va a decir el mismo San Juan Crisóstomo en la Humilidad Sexta, la plegaria por supuesto que no sea de rutina, sino hecha de corazón. Por eso Cristo estando en la cruz analiza, ve, estudia y le dice a su padre, papá, yo me he casado con la humanidad y en este momento de suplicio te pido que los perdones. Lávales el alma, el cuerpo y el ser. Su espíritu renueva celos. Y en esa purificación nos va a regalar esa plegaria nueva de corazón a corazón para renovar nuestro interior. Y dice el mismo San Juan Crisóstomo que no esté limitada a un tiempo concreto a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. conviene en efecto que le elevemos la mente a Dios no sólo cuando nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando atendemos a otras ocupaciones que como el cuidado de los pobres o las útiles tareas de la manoficiencia en todas las cuales debemos mezclar el anhelo y el recuerdo de Dios de modo que todas nuestras obras como si estuvieran condimentadas con la sal del amor de Dios. Se conviertan en un alimento dulcísimo para el Señor. Cristo nos va a regalar la bendición hoy y nos dice cuando yo invité a ustedes, les dije que estaría con ustedes siempre. Por eso nos va a recordar algo muy hermoso en Oseas y dice nuestro Dios, la historia de la salvación es una historia de amor entre Dios y nosotros. Oseas reveló la intención de Dios, te desposaré como conmigo para siempre, te desposaré con justicia y juicio, con lealtad y compasión, te desposaré con fidelidad y conocerás al Señor. Le diré, ah no, mi pueblo, tú eres mi pueblo y él dirá Dios mío, Dios es mi Dios. Oseas 2 capítulo 2, versículos 21 al 22 y 25, la unión amorosa que Dios desea conmigo sólo es posible y a través de Jesucristo que es el novio. Esta es la invitación de hoy que debemos nosotros celebrar, por eso, cómo podemos nosotros con nuestros acontecimientos, con nuestros modos concretos, de ir desprezando y contemplando nuestro propio proyecto, agradar al Padre. Cristo nos pone de frente y nos dice, en tus manos está, que tú hagas de este momento un momento de gracia para que descubras que todo lo tienes en tus manos. Algo muy hermoso que nos regala nuestro Dios en este acontecimiento es que vayamos descubriendo cómo Él mismo en su grande sabiduría nos regala de diferentes maneras un conjunto de bendiciones que nos ponen de frente y nos dan a nosotros también la seguridad de que lo que estamos haciendo es una experiencia de vida, es una experiencia transformativa y divinizadora, es una experiencia que nos hace a nosotros cada vez más protagonistas y a la misma vez hombres y mujeres que debemos estar como atentos a este movimiento. ¿Por qué? Porque a la medida que vayamos nosotros cultivando este encuentro con Dios vamos a entender dónde está nuestro lugar. Cristo dice el mismo San Pablo la carta a los Efesios que nos trata como esposo. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Y dice y la esposa debe obedecer al esposo y la esposa debe también cuidar a su esposo y el esposo debe respetarla, honrarla y dar la vida por su esposa. Y es lo que hace Jesús y es por eso que hoy nosotros necesitamos que ir como escudriñando, renovando, transformando nuestros procesos humanos para traducirlos en vida. Dice aún el mismo Juan Crisóstomo la oración la oración es luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los hombres, hace que el alma se eleve hasta el cielo y abrace a Dios con inefables abrazos, apeticiendo la leche divina como el niño que llorando llama a su madre por la oración. El alma expone su propio deseo y recibe dones mejores que toda la naturaleza visible. Cristo nos va a regalar y nos dice yo soy esa leche divina que viene a darle al hijo una nueva experiencia. Yo soy ese nuevo vino bajado del cielo para darle a ti un nuevo ímpetu a tu ser, renovarte desde el fondo de tu interior y llenarte de alegría. ¿Qué pasa hermanos cuando nosotros nos tomamos un vaso de vino? Nos da alegría, gozo, ganas de hacer las cosas, disfrutamos mejor las cosas, no embriagarnos, no disfrutar. Es lo que hace Jesús como buen vino, viene a embriagar el alma, viene a llenarla de vida, viene a transformarla, viene a llenarla de esperanza y sobre todo a purificarla, renovarla y a dejarla limpia para que camine como hija de Dios. Esta experiencia que Dios nos regala es una experiencia que nos debe a nosotros aún llenarnos de paz. ¿Por qué? Porque Cristo con su diálogo amoroso que es la oración dialoga siempre con su Padre. Por eso este tiempo es tiempo de orar, es tiempo de descubrir al esposo como el esposo dialoga con su esposa y como él mismo al dialogar con su esposa sirve a su esposa por tres años y le da incondicionalmente sus dones, sus talentos, sus cualidades a tal grado que Cristo opta por aquellos más necesitados y después nos va a invitar a una celebración nueva que nos ayuda como a descubrir y a disfrutar donde debemos estar y cómo debemos vivir nuestra experiencia de vida. Cristo nos está invitando y nos dice no pierdan su tiempo, no estén perdiendo el tiempo porque el tiempo en la presencia de Dios es vida infinita. Es vida transformativa y divinizadora. Dice el mismo San Juan Crisóstomo pues la oración se presenta ante Dios como venerable e intermediaria alegra nuestro espíritu y tranquiliza sus afectos. En estoy me estoy refiriendo a la oración de verdad no a las simples palabras la oración que es un deseo de Dios una inefable piedad no otorgada por los hombres sino concedida por la gracia divina de la que también dice el apóstol nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene pero el Espíritu Santo el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables el don de semejante súplica cuando Dios lo otorga a alguien es una riqueza inagotable y un alimento celestial que satura el alma quien la saborea se enciende en un deseo indeficiente del Señor como en un fuego ardiente que inflama su alma cuando quieras reconstruir en ti aquella morada que Dios se edificó en el primer hombre adornas adornante con la modestia y la humildad y hasta resplandeciente con la luz de la justicia San Juan Crisóstomo nos vuelve otra vez a recordar que el esposo es el que nos viene a dar luz cuando un esposo es responsable todo tiene en la casa la mujer y es lo que hace Jesucristo nos dice yo les regalé a ustedes la liberación del mal de los pecados y del demonio yo les di nueva vida y les dejé los sacramentos en la iglesia y les dejé miles de sacramentales para que por medio de ellos me descubras la cercanía y prevé hice una bendición enviándote al Espíritu Santo para que siempre te guíe en tu camino y en tu vida hoy es el tiempo de salvación hoy es el tiempo de renovar pidámosle a Dios en esta primera conclusión de que podamos entender lo que Cristo nos dice hoy prepárate la fiesta ya está por empezar yo he llamado a mis a mi gente y he enviado a mis siervos ya Dios nos dijo a nosotros que ya nos bendijo está de en ti que tú lo descubras ¿por qué? porque la invitación ya nos recordó Jeremías que desde el seno materno Dios nos tiene consagrados y nos invitó a vivir con él desde el bautismo Dios nos perdonó nuestros pecados y nos dijo que estaría con nosotros y él mismo ya nos dejó todos los dones y talentos para que nosotros respondiéramos a esta invitación en la penitencia nos dice tú te puedes renovar y te puedes actualizar por el amor que te tengo en las faltas que tú cometas ante esa ida hacia la fiesta y si necesitas hambre te tengo la Eucaristía para que te alimentes y si en un momento determinado todavía tú te sientes desahuciado recuerda que ya tienes la confirmación y te dije que el Espíritu Santo viviría para siempre en ti y que el Padre y el Hijo siempre te recuerdan en el sacerdocio que te llama a una vida santa y en el matrimonio te invita que vivas como esposo o como esposa para que te prepares al final a celebrar la gran fiesta la fiesta de la eternidad esa unión hipostática que Jesucristo nos hace en la encarnación nos recuerda hoy exactamente que tú y yo en Cristo recobramos la invitación dejemos que la gracia de Dios te santifique y me santifique te renueve y me renueve y nos unifiquemos a Él desde la presencia del amor en esta segunda conclusión tomo el texto de Juan Crisóstomo que dice cuando quieras reconstruir en ti aquella morada que Dios se edificó en el primer hombre adórnate con la modestia y la humildad y hazte resplandeciente con la luz de la justicia decora tu ser con buenas obras como oro acrisolado y embellecido con la fe y la grandeza del alma a manera de muros y piedras y por encima de todo como quien pone la cúspide para coronar un edificio coloca la oración a fin de preparar a Dios una casa perfecta y perderle recibir y poderle recibir en ella como si fuera una mansión regia y espléndida ya que por la gracia divina es como si poseyeras la misma imagen de Dios colocada en el tiempo del alma Dios nos regala y nos dice yo ya me he casado contigo ya hice de las nupcias de en el momento del bautismo quiero que me respondas y me digas que también tú quieres estar conmigo en esta tercera conclusión termino con esta bendición porque has de olvidarnos para siempre porque toda la vida abandonarnos haz que volvamos a ti Señor y volveremos Señor sálvanos que perecemos y Dios nos responderá haz que volvamos Señor a tus sendas y Dios dice ya las tienes y ya sabes el camino la verdad que ya te dé que te regalo vuelve a mí amada mía hermosa mía sierva mía que Dios bendiga tu corazón y te llene de desgracias nuevas para que en este tiempo de cuaresma puedas descubrir como ser esposo de Cristo o esposa de Cristo que en este proceso descubra la invitación tú y yo y nos hagamos más conscientes de este camino de salvación el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y que el Espíritu Santo fuente de toda pureza se las comunique por mí la cruz y el amor y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha la bendición de Dios todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo desciéndase sobre ustedes y permanezca para siempre unidos a la oración y que Dios los llene de sus gracias y bendiciones y recuerda que tu alma esté esposada con Cristo Cristo quiere celebrar las bodas como el esposo de nuestra alma y que desde el fondo del alma le puedas responder aquí estoy habla Señor que tu siervo te escucha tu sierva quiere ofrecer tu vida y su vida que tú le has regalado al servicio de los demás y que así como una esposa se consagre incondicionalmente a su esposo que tú también te consagres a Jesús y desde el fondo de tu alma sirvas como Cristo te ha servido en la cruz y de la resurrección te dice me he enamorado tanto de ti que he dado la vida y te he dado una vida no solamente humana sino divina después de la resurrección me amas le dice Jesús a Pedro y Pedro le dice Señor tú sabes que te amo y Cristo nos dice apacienta mis ovejas que Dios nos enseñe apacentar nuestros hijos que Dios nos enseñe a alimentar los hijos y que Dios nos enseñe a ser hombres y mujeres que vamos de camino hacia él no perdamos tiempo y aprovechemos el tiempo porque cada día es oro fino bajado del cielo porque la vida es lo que Cristo nos enseña a dialogar como tenerla en tus manos está la salvación que Dios te bendiga quédate con Dios nos vemos mañana con la gracia de Dios hasta la próxima sigamos pidiendo por nuestra gente mayor y por nuestros ancianos gracias